Bienvenidos y bienvenidas al webinar Abordemos el estigma en salud mental en el trabajo organizado por Somos Salud Mental 360 y en el que tenemos el placer de colaborar desde Hubert Amén Mi nombre es Carlos Alcova yo soy el responsable de salud mental y estigma en el ámbito laboral justamente de Hubert Amén y hoy también nos acompañarán como ponentes Marina Muñoz que es psicóloga especializada en trabajo y organizaciones y técnica en salud mental de estigma de Hubert Amén Raquel Vasconcelos que es responsable de atención al cliente y que es activista en salud mental nos explicará su experiencia laboral en este sentido y finalmente cerrará la última ponencia Ana Sabadell que es gerente del Instituto de Formación Continua y Letrés de la Universidad de Barcelona Bien, este webinar nace de la colaboración de Somos Salud Mental 360 con Hubert Amén con la idea de abordar las dificultades que tienen las empresas cuando quiere empezar a trabajar la salud mental en sus equipos este fantasma que es el estigma que dificulta mucho todos los trabajos que se hacen alrededor justamente Hubert Amén somos una entidad especializada en este ámbito que nacimos para dar respuesta a una problemática común que tenían todas las entidades de salud mental al final hace 10 años cuando nace Hubert Amén nace con la intención de dar esa respuesta porque multitud de organizaciones que trabajan la salud mental en diferentes ámbitos ya sea desde proveer servicios, familiares, primeras personas, etc. se dieron cuenta que tenían un problema en común que era el estigma y en vez de trabajarlo de forma independiente decidieron crear una entidad para aguas que somos nosotros que somos Hubert Amén para poder quitar, reducir ese estigma y hacer que todas las políticas que se desarrollen sobre la salud mental sean mucho más eficientes y con este propósito nosotros siempre trabajamos desde la evidencia, desde el dato conocer cómo suceden las cosas, por qué, cuál es la información que hay detrás para poder dar respuesta de forma eficaz y claro, cuando empezamos a trabajar dentro del ámbito laboral, cuando empezamos a trabajar alrededor de la salud mental en el trabajo nos dimos cuenta cuando buscábamos información al respecto que solo teníamos datos del mundo anglosajón de Canadá, Australia o el Reino Unido el mundo anglosajón nos lleva tranquilamente tanto a Latinoamérica como a España 20 años de diferencia en trabajar en este aspecto entonces siempre es un espejo al cual nosotros miramos pero claro, la realidad laboral de esos países no tiene por qué ser la misma que tenemos aquí en España y por lo tanto nos veíamos con la necesidad de buscar esa información nosotros mismos al final como entidad de referencia en estigma y salud mental que es Hubert Amén si alguien tenía que hacer un análisis al respecto éramos nosotros y con esta idea hace un año empezamos a buscar información empezamos a preguntar a empresas, a trabajadores y justo hace nada, hace dos semanas presentamos el primer informe sobre salud mental y estigma en las empresas catalanas ¿qué quiere decir empresas catalanas? pues todas aquellas empresas que tengan como mínimo una persona trabajando dentro del ámbito de Cataluña porque es al final nosotros donde trabajamos pero la imagen que reflejamos creemos que se puede trasladar seguramente al resto de España incluso también a Latinoamérica porque nos movemos quizá en identidades culturales similares y claro, cuando realizamos este análisis preguntamos a más de 600 personas trabajadoras preguntamos a más de 100 empresas de diferente tamaño, de diferente sector y justamente vimos algunas cosas que nos parecieron muy paradigmáticas por un lado, ahora os daré algunos datos si después queréis el informe lo podéis encontrar por dos vías una en catalán en una web de campaña que se llama iguanyemtots.org que ahora lo pondremos en el chat o si no, me podéis escribir a laboral.org para que os lo hagamos llegar en castellano pero básicamente os haré un pequeño resumen de cuáles son los hits más importantes de este informe por un lado la cantidad de personas que expresan un malestar mental o un malestar emocional que están trabajando en nuestro informe cerca del 40% de las personas que trabajan nos dijeron que su estado de salud mental era entre regular y muy malo este dato más allá de que quizá no nos podemos esperar es un mensaje muy potente hacia las empresas porque hay mucha empresa que tiene en mente que los temas de salud mental tienen que poner una barrera para que no entren dentro de las organizaciones y nosotros lo que les decimos es que ya están dentro los problemas de salud mental o sea que al final lo que tienen que hacer es sí o sí una gestión que hasta ahora su idea si era mantenerlo en el exterior están fracasando y que al final los problemas de salud mental no son los que generan dificultades de absentismo de presentismo de conflictividad o de pérdida de talento no son los problemas de salud mental que generan eso es la falta de gestión de la salud mental la que acaba provocando eso entonces el mensaje hacia las empresas es un sí o sí lo tienes que gestionar el tema es cómo lo podemos hacer y esas eran las siguientes preguntas que les íbamos haciendo en este informe una de las preguntas uno de los resultados que para nosotros es más potente es el de el 76% de las empresas nos decían que les preocupa gestionar la salud mental de sus trabajadores 76% 3 de cada 4 en cambio cuando preguntábamos a las personas trabajadoras sobre esa preocupación bajaba cifras cercanas al 40% o sea que quiere decir que casi el 80% de las empresas dicen preocuparse pero el 40% de los trabajadores dicen que es real esa preocupación este gap este agujero es demasiado grande y claro conociendo las empresas con el histórico que tenemos con la experiencia creemos que esa preocupación es real y sincera por parte de las organizaciones el problema es que la forma de abordar esa preocupación la forma de ocuparse de la salud mental es la que es es la que es errónea por eso hay que cambiar un poquito la mirada porque más allá de que intenten preocuparse de forma sincera lo que encontramos es que están fracasando y por qué están fracasando esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para poder mejorar la forma en la cual sistemamos la salud mental en nuestras organizaciones y eso nos lleva a un tercer dato que consideramos que es como el más importante o el más potente de todo el informe porque resume muy bien la problemática resume muy bien la situación donde nos encontramos que es la de que el 90% de las personas con problemas de salud mental ocultan su situación en el trabajo 90% esto que provoca provoca que si hay ese nivel de ocultación es muy difícil que las empresas sepan cómo tienen que gestionar es muy difícil que si las empresas ponen mecanismos o ponen recursos se puedan utilizar es muy difícil por ejemplo que alguien sea capaz de darse cuenta que necesita ayuda en el tiempo correcto y la pueda solicitar ese nivel de ocultación tan grande es el que tenemos que trabajar y el que más nos debería preocupar porque a partir de eso todo lo que despleguemos podría funcionar a mi me gusta poner dos ejemplos de dos empresas que dibujan muy bien estos datos que os he dado por un lado hace un par de años nos reunimos con una directora de recursos humanos justamente para presentarles el proyecto que hacemos con empresas para ayudarles en esta gestión y esa directora de recursos humanos una empresa de 400 personas trabajadoras nos vino a decir que en esa empresa no había nadie con problemas de salud mental 400 personas trabajando y ella decía que no había nadie que es más que para el trabajo que hacían era imposible que pudiesen trabajar en esa empresa porque era demasiado técnico esto dibuja una idea de por qué la gente oculta porque directamente tú tienes una ideación equivocada de qué es la salud mental y cómo funciona o por otro lado teníamos una empresa que nos decía hemos puesto a raíz de la pandemia toda una batalla de hemos desplegado toda una batalla de medidas de recursos psicólogos 24-7 para familiares para trabajadores lo típico que muchas empresas cuando empiezan a trabajar en salud mental ponen encima de la mesa temas de prevención y temas de ayuda y nos decía esta responsable también de esta gran empresa que eran más de 3.000 personas trabajando el problema es que nadie los usa después le repreguntamos qué tipo de servicios querrían y nos dicen justamente los servicios que no están utilizando ¿qué quiere decir? que la gente sí que quiere medidas de apoyo pero no acaba de usarlas aquí también aparece la ocultación la ocultación se despliega de diferentes maneras y acaba afectando la propia gestión que tienen las compañías y cuando preguntábamos por qué es de ocultación a los trabajadores nos hablaban un 40% nos decía porque tenían miedo de que su carrera se viese comprometida o por ejemplo nos decían el 50% porque habían sentido que podía haber discriminación o sea que hay todo un anticipo de lo que puede suceder si yo hablo que lo que hace es que no hables si no hables no existe si no existe no se puede solucionar entramos en una especie de bucle entonces con todo con todo esta idea con todo este trabajo sabiendo que hay algo en medio que dificulta que se pueda hablar de salud mental nuestro foco es algo sucede con el estigma y para dar respuesta a este a este siguiente paso os voy a dejar con Marina como os decía antes es psicóloga especializada y que ha trabajado con muchas empresas justamente para que intente ayudarnos a entender este funcionamiento del estigma Buenas tardes gracias Carlos pues si a mi me gustaría empezar hablando de que es el estigma porque a veces no queda muy claro el estigma se inicia o empieza como algo adaptativo como una forma de comprender el mundo que nos rodea ¿por qué? porque vivimos en un mundo cambiante complejo y en nuestro día a día nos encontramos con multitud de personas y no podemos conocer a todo el mundo ¿y qué hacemos? intentamos buscar vías rápidas ágiles útiles para comprender fácilmente quién tenemos a nuestro alrededor y esto lo hacemos con todo con el color de piel con el color de pelo con si lleva o no lleva tatuajes y esto nos puede parecer útil pero también nos puede hacer caer en estereotipos y en prejuicios y esto mismo es lo que pasa con la salud mental cuando sabemos que alguien tiene un problema de salud mental volcamos sobre esa persona todas aquellas ideas erróneas todos esos prejuicios que nos han desinformado al respeto entonces existen muchísimos prejuicios alrededor alrededor de la salud mental en este informe que comentaba Carlos que hemos realizado desde Hubertamén hemos visto que uno de los resultados más importantes más identitarios es que la mitad de los trabajadores que ha dejado de ir al trabajo por un problema de salud mental ha escondido el motivo real de su ausencia ¿esto por qué es? porque al final las personas que tienen un problema de salud mental saben que existen estos prejuicios alrededor de la salud mental y por lo tanto antes de hablar antes de explicar qué es lo que les está pasando piensan ostras van a pensar que yo también soy así y estos prejuicios existen y son una realidad y también lo hemos visto a través de este informe prejuicios como esta persona va a ser menos productiva va a causar más conflictos va a ser incapaz de asumir las tareas que a lo mejor se le den va a causar más bajas más recaídas y todo esto hace que las personas tiendan a ocultar y todos estos prejuicios existen alrededor de la salud mental en general pero sí que es verdad que luego hay prejuicios más concretos para problemáticas o para diagnósticos más específicos y aquí me gusta poner un ejemplo que creo que se ve muy claro y es el ejemplo del diagnóstico de esquizofrenia la esquizofrenia lo sabemos es un diagnóstico pero tiene unos prejuicios muy concretos ¿por qué? porque si os pregunto qué prejuicios creéis que existen alrededor de este diagnóstico seguramente saldrían ideas como prejuicios de violencia de agresividad de peligrosidad pero luego os puedo explicar que el 1% de la población tiene este diagnóstico y nosotros conocemos alrededor de unas 300 400 personas esto quiere decir que deberíamos de conocer unas 3 4 personas cada uno con este diagnóstico si yo os pregunto conocéis a 3 o 4 personas con el diagnóstico de esquizofrenia probablemente me diréis que no y no es que no las conozcáis lo que pasa es que no lo quieren decir ¿por qué? lo que estábamos comentando porque estas personas también forman parte de la sociedad y también conocen los prejuicios que existen alrededor de este diagnóstico por lo tanto antes de hablar antes de explicar qué es lo que les está pasando antes de explicar el diagnóstico que tienen van a pensar ostras si yo cuento esto ¿qué van a pensar de mí? van a pensar que soy una persona violenta agresiva peligrosa entonces a lo mejor lo mejor o lo más conveniente para mí va a ser que lo oculte y entonces la ocultación se convierte en una estrategia para sobrevivir y esto se relaciona con lo que comentaba Carlos también del estudio del 90% de trabajadores ha ocultado que pasaba por un problema de salud mental en el trabajo y esto sucede por esto mismo que estábamos comentando y nosotros no decimos todo el mundo tiene que hablar de su problema de salud mental no porque hay veces que es verdad que el entorno es hostil y que debemos calibrar debemos de ver dónde estamos en qué entorno nos encontramos porque puede tener unas consecuencias porque a raíz de estos prejuicios puede haber unas consecuencias negativas para nosotros entonces lo que decimos es que siempre que haya un entorno saludable es muy positivo es muy beneficioso poder hablar de ello poder normalizar la salud mental porque ocultarlo acaba siendo una estrategia perdedora tanto para la sociedad como para las empresas como para los trabajadores entonces debemos de saber que es muy importante normalizar visibilizar y hablar de salud mental porque al final como también comentábamos el hecho de poder hablar de salud mental nos acerca mucho más a un pedir ayuda porque si ya no hablamos de ello parece que no existe y parece que entonces nos va a costar mucho más a llegar a unos recursos o llegar a la ayuda que realmente necesitamos por eso debemos de actuar y en el entorno laboral que es en el que estábamos hablando debemos de poner en marcha muchas estrategias muchos recursos y muchas herramientas para que para que se pueda primero de todo hablar de salud mental y luego gestionar correctamente la salud mental porque vemos que al final la barrera del estigma es la primera barrera y es con la que tenemos que lidiar o la que la que tenemos que gestionar primero porque si no luego las estrategias que pongamos en marcha probablemente no van a funcionar y como lo podemos hacer como empresas primero de todo es muy importante promocionar la salud mental esto quiere decir lo que estamos hablando ahora mismo romper con el estigma empezar con campañas con formaciones con estrategias que lo que hagan es hablar de la salud mental con normalidad y dar a entender que todo el mundo puede pasar por un problema de salud mental y que es algo que se debe de poder hablar y de poder gestionar correctamente también es muy importante trabajar con los líderes con los liderazgos siempre hablamos es muy difícil transformar la cultura de una empresa trabajando primero con el junior o con la persona nueva que entra a trabajar en la empresa porque a lo mejor formas a esta persona y te dice sí pero primero díselo a los de arriba a mis jefes entonces es muy importante empezar formando a los mandos intermedios los responsables los coordinadores los managers porque al final ellos están constantemente lanzando mensajes a sus equipos sobre lo que es correcto y lo que no es correcto dentro de ese equipo y también deben de saber gestionar problemáticas de salud mental que pueden y que van a suceder dentro dentro de las organizaciones y dentro de los equipos entonces es muy importante formar entrenar capacitar a estos líderes para que sepan gestionar las problemáticas de salud mental que pueden suceder en el trabajo y no estamos diciendo temas de psicología estamos hablando de cómo gestionar una baja por salud mental por ejemplo o cómo gestionar o cómo tener una conversación para con una persona que creemos que puede estar pasando por un problema de salud mental estamos hablando de estos líderes en su trabajo con sus equipos cómo van a gestionar la salud mental y cómo lo van a hacer también liberándose de los estigmas y finalmente necesitamos un cambio de comportamientos porque nosotros siempre insistimos en que no sensibilizamos sino que fomentamos los cambios de comportamiento porque sensibilizados normalmente ya estamos todos aquí para que quede más claro me gusta poner un ejemplo por ejemplo el machismo si yo ahora preguntara en esta formación ¿hay alguien que sea machista? seguramente nadie responderá que sí porque todos estamos sensibilizados con la causa pero si yo pregunto ¿haces este comportamiento concreto que sí que es un comportamiento machista? pues a lo mejor algunos de nosotros dicen ostras pues esto sí que lo hago o yo incluso también esto sí que lo hago y esto es un comportamiento que es machista pues lo mismo pasa con la salud mental debemos de aprender a identificar estos comportamientos que hacemos para poder cambiarlos porque cambiando estos comportamientos es cuando mejoraremos por un lado la vida de las mujeres en el caso del machismo pero también mejoraremos la vida de las personas que tienen un problema de salud mental y al final de la sociedad en general entonces como empresas tenemos mucho camino por hacer podemos hacer muchísimas cosas empezando por transformando esta cultura empresarial Muchas gracias Marina hemos hablado ¿no? de que si quieres hablar de cómo impacta en el trabajo con estos datos Marina nos ha situado la problemática del estigma y cómo podemos empezar a trabajar y a resolverla pero ahora nos gustaría conocer el testimonio de Raquel para que nos explique de primera mano qué es vivir ese estigma y cómo se puede trabajar desde la primera persona adelante Raquel Hola buenas tardes bueno como ya viene introdujo Carlos el estudio trae las cifras que evidencian que para la mayoría de las personas del ocultismo es la salida más sencilla ¿no? cuando cuando una persona cuando se trata de revelar públicamente que que se tiene un diagnóstico de enfermedad mental no explicarlo a un familiar a a los amigos o a una pareja con la que acabas de empezar y sobre todo en el ambiente laboral provoca estrés miedo al rechazo y a sufrir en silencio las consecuencias del estigma que lamentablemente existe en la sociedad y conmigo pues no fue distinto pese a que mi diagnóstico llegó cuando yo tenía 28 años no fue hasta los 33 cuando cuando conté en mi en mi trabajo entonces en aquella época yo tenía que ausentarme semanalmente unas cuantas horas para acudir a las citas con el psiquiatra o con el psicólogo del centro de salud mental aquí en Barcelona y y claro cada vez que yo me ausentaba al volver tenía que presentar el el justificante conforme había podido a una a una consulta a un centro de salud mental entonces claro yo desde el primer día cuando recibo de la recepcionista del del centro de salud digo si todos los justificantes eran eran iguales no si todos ponían centro de salud mental y y para mi sorpresa pues la la recepcionista me viene me saca un otro sello y dice tranquila no eres la única ni la primera ni ni la última a que a la que no le gusta presentar ese ese justificante y y con el sello pues tenían una especie de sello que ponía centro de salud cortaba la parte de mental y y ponía la dirección el teléfono de de la clínica ¿no? y y bueno pasado eso unos meses más tarde cuando yo ya me encontraba mejor más segura de mí le digo a la a la recepcionista que digo mira da igual ponme el sello completo ¿no? ya no no me importa ya no me importa que salga la palabra mental y llego al trabajo ese día y y lo entrego a a mi supervisora por aquel entonces y y al entregar le digo acuda a un centro de salud mental cada semana cuando cuando te traigo estos justificantes y y hago como más gracias y que estoy que estoy muy loca ¿eh? y y claro y me reí así para un poco romper el hielo ¿no? y ella se ríe también y para mi sorpresa ¿no? también me dice pues yo pienso justo lo contrario si te cuidas es que estás no estás para nada loca porque cuidar de la salud mental es tan importante cuanto cuidar de la salud física y preocupante son las son los que necesitan pero no pero no se cuidan yo me he quedado claro wow era era todo lo que yo necesitaba ¿no? en aquel momento pues sentirme acogida de alguna forma ¿no? y y y bueno pues nunca me olvidaré de aquel momento porque sentí que me quitaba un peso enorme de encima y y nada después de eso llevo muchos años trabajando ahí pues poco a poco eh fui explicando a los compañeros cuando surgía el tema en una conversación durante el café o en alguna cena de de empresa de grupo en descanso todo empezó a salir de de manera muy natural y y no sé cómo me fui convirtiendo en una una referencia sobre el tema en mi círculo de amistades en entre mis compañeros de de trabajo recuerdo que una vez una compañera pues tuvo una crisis de de pánico por un por una cuestión personal que que tenía ella mientras estaba allí en la oficina y y me llamaron como si yo fuera la especialista realmente ¿no? en el tema y nada yo estuve con ella ayudándola a hacer respiraciones me quedé hasta que ella se tranquilizara un poco y nada y y a lo largo ¿no? de los años que que llevo trabajando ahí he visto como otros compañeros a lo largo de los años han cogido baja por por no saber cómo gestionar su salud mental y por el y por el ¿no? por el por ocultar que no que no están bien acaban colapsando ¿no? y y ha sido peor porque silenciar lo que silenciar que no estás bien no es la solución al revés puede empeorar ¿no? tu estado por no buscar ayuda profesional por por no hablarlo entonces obvio que existen rótulos ¿no? y el estigma sigue estando presente cuando escuchas comentarios a veces ¿no? que ay fulanito es es un tipo es un tipo muy raro creo que es peligroso ¿no? cuando al referir cuando se refiere a un trabajador X del departamento X porque bueno pues que tuvo una crisis en su puesto de trabajo y y en fin esta persona luego me enteré más tarde que que vino a quitarse la vida ¿no? es algo muy impactante para toda la la plantilla entonces hay a veces hay insinuaciones sobre la baja de alguien ser psicológica y hasta hay situaciones en las que dudan ¿no? de la veracidad del problema de alguien y nada pues yo acabé por en el trabajo convertirme en esta persona que cuando escucha también algún comentario relacionado ¿no? con enfermedad mental o que insinúan ¿no? sobre la veracidad o en fin yo acabé por intervenir y siempre voy intentando educar a los demás ¿no? explicar oye no que psicopatía no es una enfermedad mental ¿eh? ojo que que bipolar no es alguien que cambia la opinión constantemente ¿no? que estar disgustado no es estar deprimido entonces es un poco falta ¿no? se ha popularizado mucho este cierto vocabulario ¿no? de las enfermedades psicológicas acaban existiendo rótulos y muchas veces son mal empleados ¿no? entonces también falta educación en este sentido por parte de de muchas personas en relación a a las enfermedades mentales ¿no? y por desconocimiento empiezan a juzgar y a decir barbaridades o simplemente repiten informaciones sensacionalistas que vieron en noticias o en las redes sociales yo misma he sufrido algún durante algún tiempo el rótulo de ser la sensible la llorona había que ir con pies de plomo ¿no? cuando cuando explico en alguna conversación en la oficina que tengo un diagnóstico que tengo que medicarme que hago seguimiento pues escucho siempre algo como que hay pues yo no lo diría nunca ¿no? y ahí es cuando entra en acción la Raquel activista ¿no? y no sé ¿voy bien de tiempo? ok entonces pues eso ¿no? hace unos años para contar algo más ¿no? de mi experiencia de primera persona empecé en aplicar para un puesto en otro departamento y mi jefe de aquella época me vino a hablar extraoficialmente por ejemplo desaconsejándome a hacer el cambio al principio al principio yo pensé que no quería que el amor decía porque no quería que yo me fuera a otro departamento ¿no? pero el Ben dijo mira yo te aprecio y no quiero que que tengas tanto estrés y que porque creo que puedes pasar mal ahí podría no ser bueno para tu salud yo me he quedado bueno voy a darle un poco de confianza un poco así pensando que estaba sufriendo estigma pero no mira al revés ¿no? yo creo que el hecho de haber siempre hablado abiertamente de de mi diagnóstico me ha sido siempre positivo ¿no? porque es esto también es que cuanto más información correcta llegue a a las personas ¿no? cuanto más se vea que incluso con un diagnóstico se puede hacer una vida normal trabajar ser productivo pues es mejor para todos ¿no? los que tanto para los que tenemos una enfermedad como para los que conviven con alguien que también padecen transtorno mental para todos ¿no? entonces pues esto pues hay que buscar ayuda hay que cuidarse no hay que avergonzarse sea cual sea es solo un diagnóstico no eres tú y es eso muchas gracias Raquel por tu testimonio ¿no? por esa idea de los espacios seguros la dificultad el hablar lo que lo que supone después en el debate podemos incidir un poquito más en esta experiencia porque me parece muy paradigmática en algunos casos ahora pasamos de la experiencia ¿no? de una persona que ha trabajado y trabaja y tiene un problema de salud mental damos paso ahora a Ana Sabadell para que nos muestre la otra cara ¿no? la cara de las personas que tienen que gestionar organizaciones y personas y las dificultades y ventajas de trabajar la salud mental adelante Ana pues muchas gracias a Carlos y si a mí me toca dar la otra visión ¿no? la visión de las personas que sí queremos ocuparnos de esos y que tenemos un cargo de relevancia y con responsabilidad en las organizaciones y primero ¿por qué nos preocupa? ¿desde qué lugar? y luego ¿cuáles son todas las dificultades y todas las 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 preguntas que nos hacemos y de qué manera ¿no? y vamos a encontrar a encontrar alguna respuesta que no siempre ha sido muy fácil encontrar respuestas pues ya empezaré por los básicos ¿qué es? la organización bueno pues para mí una organización es un conjunto de personas que se organizan para dar respuesta a una misión o un objeto que está definido que puede ser vender bolis construir coches hacer cursos como hacemos nosotros o curar personas que están en perros ¿no? y eso cada organización tiene la suya como es un conjunto de personas que se tiene que organizar eso en mayor o menor medida es una representación en pequeñito de lo que es la sociedad en la que vivimos y por tanto es una representación en pequeñito de la cultura que existe en la sociedad de las ventajas que nos ofrece nuestra sociedad pero también de los perjuicios y de las creencias que nos limitan ¿no? aquello que está fuera de la sociedad también nos lo vamos a encontrar en la organización ¿qué necesita una organización para funcionar bien? evidentemente un montón de cosas pero me voy a quedar con dos por un lado necesitar procedimientos es decir definir cómo organizamos las tareas para poder llegar a cumplir con ese objetivo y por otro lado necesitamos personas y sobre todo que las relaciones que establecemos con el resto ¿no? entre todas las personas de la organización y las personas con esos procedimientos sean lo más fluida posible y me voy a quedar con este segundo no voy a entrar en procedimientos si en las personas y cómo nos relacionamos sabemos que cuando las personas nos relacionamos de forma fluida cuando nos encontramos con una dificultad vemos opciones hablamos con nosotros escuchamos otras visiones e incluso nos enfrentamos a conflictos que una vez resuelto ni hemos tenido la sensación de que estamos en mitad de un conflicto pero cuando esto no es así el conflicto está servido y está servido para cosas que realmente son relevantes y complejas y a veces de los conflictos que en realidad si te pones a mirar y lo ves ganas mucho son por pequeñas tonterías de facto en realidad los grandes conflictos mayoritariamente y según mi experiencia lo que está sufriendo aquí es simplemente que no nos estamos entendiendo que no estamos pudiendo hablar el mismo idioma que no estamos mirando la cosa de la misma manera y no nos estamos pudiendo escuchar ¿por qué pasa esto? también hay muchos factores por los que pasa esto puede ser porque venimos de culturas diferentes porque tenemos modos de explicar las cosas diferentes porque nos enfocamos en diferentes cosas y ven por objetivos yo necesito que el ambiente sea más tranquilo aunque no hay un objetivo que perseguir bueno nos pasa somos diferentes tenemos personalidades diferentes pero además de todo esto lo que nos pasa a todas las personas que estamos en una organización es que tenemos momentos vitales diferentes en diferentes momentos de nuestra vida dentro de la organización y también nos pasa que es un filtro si tenemos una buena o una mala salud mental en el momento en el que nos estamos en mitad de un conflicto todo eso va a influir en si nos vamos a entender o no nos vamos a entender y muchas veces además nuestros momentos vitales también se relacionan con momentos de mejor y peor salud mental yo llevo más de 20 años trabajando con equipos muchos más trabajando evidentemente por lo tanto relacionándome con personas pero en mi despacho han pasado muchas personas porque pasaban pequeños conflictos porque no los entendíamos porque había algo que había que debater y en muchas de estas conversaciones se acababan reforzando números de teléfonos y clínicas porque el problema no era el problema en sí era que tal como estábamos los que estábamos ahí en medio no podíamos ver cuál era el problema de la paz para poderlo por tanto es evidente que verá por estas que estas interrelaciones sean lo mejor y lo más fluidas posibles tiene que estar encima de la mesa de todas las personas que nos ocupamos de cualquier organización ¿por qué? porque es relevante para que funcione y para que lleguemos a cabo nuestra visión más allá y me entraré si tenemos además una visión humanista de que nadie entre todos nos vamos a tener que cuidar pero ahí hoy no va a tener y así es como surge nuestra preocupación por la salud mental en la organización cuando ya has repartido muchos clínicas por cosas que pasan dentro de la empresa y fueran pero dices bueno a ver vamos a tener que ocupar de esto porque los grandes conflictos pues ya ya las cosas técnicas pues se puede ocupar de una manera pero que ¿cómo estamos cada uno? para podernos entender pues bueno de alguna manera está encima de la mesa no lo hemos querido poner hablándolo porque es un tabú pero está ahí siempre está ahí entonces cuando ya hemos descubierto que tenemos una preocupación por la salud mental de todas las personas que estamos dentro incluida la nuestra propia lo único que aparecen es un montón de preguntas sobre todo antes de la pandemia había preguntas y muy poquitas respuestas y esto tengo que decirlo es un problema que hay en la organización pero es que es un problema que hay en la sociedad que cuando vas a buscar ayuda también es difícil saber de qué estamos hablando cuando hablamos de salud sabemos por ejemplo los que nos hemos encargado mucho tiempo de las formaciones que si nosotros antes de la pandemia hacíamos una información de vamos a hablar de tu salud mental y era voluntaria no se apuntaba nadie y si además invitabas a alguien que se apuntara igual es que se apuntaba pero si hacías una formación que dijera vamos a ver o vamos a trabajar herramientas para el estrés en tu puesto de trabajo a eso nos apuntábamos casi todos porque era estrés que seguramente bueno es una palabreja que sabemos que tiene que ver con la herramienta pero tampoco y además como tiene que ver con mi puesto de trabajo es un estrés que no sé es un estrés que no vale y ahí pues podíamos empezar a entrar ¿qué nos está pasando? nos está pasando que en pleno signo del siglo XXI no tener una buena salud mental es sino de estar loco no ser funcional y nos da miedo que nos pongan esa etiqueta a nosotros porque no tendremos futuro profesional no es reversible y es cosa de débiles por tanto cuando tenemos un compañero que no se encuentra bien uy pues cuando no se encuentra bien alguien no nos gusta porque no se encuentra bien porque es un débil cuando se encuentra mal mi jefe y tiene un problema de salud mental esto no puede ser porque los jefes no pueden estar mal y cuando me encuentro yo mal eso tampoco puede ser seguramente el problema lo tiene mucho y no bueno voy a abreviar un poco tenía un poquito más largo todo esto pero voy a abreviar cuál es el papel de las organizaciones en este asunto cuál tiene que ser pues yo creo que la obligación de cualquier organización es intentar y luchar para convertirse en un lugar seguro donde las personas que no estén trabajando por un buen momento de salud mental sepan que por encima de todo no tienen que aislarse u ocultarse para sobrevivir y que de esto podemos hablar si tú quieres y lo necesitas pero esto estamos hablando de un cambio cultural y todo esto lo tenemos que hacer sabiendo que no somos psicólogos no somos psiquiatras y no hacemos diagnósticos como organización ya tenemos nuestra misión pero para llevarlo a cabo tenemos que tener cuidar tenemos que tener atención y cuidar a nuestra gente lo hemos de hacer sin sobreproteger pero también sin añadir presión a lo que ya viene cada cual y también teniendo en cuenta y esto es difícil que nuestro vínculo con esta compañía o esta organización es un contrato de trabajo nos pagan a final de mes a cambio de que nosotros nos ocupemos de una serie de tareas y esto es fácil de decir y muy difícil y complejo de llevar dos minutos esto debería ser un objetivo estratégico de cualquier compañía y asumir que un cambio cultural menos de 10 años es muy difícil pero que nos tenemos que ocupar y tenemos que empezar nosotros que hemos hecho pues yo tuve la suerte de estar en un webinar donde hablaba Carlos que estaba hoy haciendo de moderador y allí me encontré con alguien que definía lo que es y lo que no es salud mental una cosa que me había preguntado largamente y no había encontrado la respuesta me dio nombre a cuál era esta barrera invisible que no nos deja funcionar estigma nos dio cifras sobre el asunto luego ya no era opinión las cosas son así bueno nos habló de que esto se tenía que abordar en las organizaciones y además nos enseñó que ellos tienen un tifra que puede ser mejor o peor pero puede ser un buen un buen momento para despejar lo que es más relevante y ahora sí que voy a acabar lo que es más relevante y lo que hay que hacer es hablar del tema e intentar que todas las personas de la organización empiecen a pensar sobre esto crear el debate suficiente porque todo el mundo desde el director general hasta el último becario nos tiene que comprar evidentemente lo tenemos que hacer desde arriba pero nos tienen que comprar todos los de abajo y lo dejo Muchas gracias muchas gracias Ana ahora os llamo a las tres que os conectéis las cámaras y los micrófonos para poder responder algunas preguntas que han hecho por el chat también algunas que yo iré apuntando de las cosas que habéis ido diciendo habéis hablado de la importancia de generar espacios seguros de la importancia de hablar pero nos preguntan si por vuestra experiencia ahora mismo a día de hoy tener un problema de salud mental en el trabajo vives en un espacio de hostilidad si eso es así o depende mucho bueno ¿cuáles son vuestras sensaciones alrededor sobre si la vivencia realmente es de hostilidad desde vuestros diferentes puntos de vista o simplemente es una vivencia como muy particular de alguien que lo vive bueno yo me la voy a lanzar pero la estadística está ahí el 90% lo oculta luego depende de la cultura de cada organización hay organizaciones donde las personas que se tienen que ocupar de esto si tienen esta sensibilidad seguramente una parte de estigma también porque está ahí y están en todos y hay organizaciones donde efectivamente esto no se ocupa ahí no se puede hablar perdón porque no se lo digo en el idioma y hay organizaciones donde yo he visto y yo he estado donde alguien que coge repetidas bajas con problemas o mental puede acabar con un destino depende de la cultura de cada empresa y hay empresas que son magníficas con todos sus problemas y con todos los perjuicios que corren por el mundo pero magníficas y otras que no pero el 90% lo oculta luego es bastante general hay un problema del espacio de la empresa y hay un problema de autoestigmas que nosotros también pensamos así es que los que nos están preocupando o los que estamos pasando con un problema de desagumente también nos limitamos nosotros es complejo yo pienso sí pienso que el trabajo el entorno laboral puede ser una puede tener un impacto muy positivo sobre la salud mental y a la vez puede tener un impacto muy negativo entonces depende mucho del entorno laboral en el que te encuentres porque puede tener un impacto muy positivo porque puede ser fuente de realización de contacto social de una forma de estructurar el tiempo las rutinas y esto puede beneficiar y además puede ayudar mucho a la recuperación de una persona entonces va a depender mucho del entorno y de cómo esté y además añadiendo no únicamente va a depender de las características de ese entorno laboral sino también del estigma de si existe o no existe prejuicios dentro de ese entorno laboral si realmente es un entorno laboral seguro para poder hablar y poder explicar porque eso también va a generar muchos beneficios y va a sacar a la persona del peso de tener que ocultar además de todo Bueno no sé si puedo aportar más información de lo que ya han puesto todo depende del entorno como bien han dicho y claro yo puedo hablar desde desde lo que he vivido y yo mi mentalidad fue siempre de que mira paso más horas de mi día en el trabajo que con mi propia familia y no no puedo disimular que todo va bien porque porque serían muchas horas actuando y y eso pasa factura claro y no es bueno no es bueno para nadie que sea cual sea el motivo de la baja pues sea por una enfermedad física o mental claro yo yo soy partidaria pues de que de que se revele evidentemente teniendo en cuenta donde estás ¿no? si donde estás la empresa el ambiente y esto claro es una experiencia individual realmente la mía felizmente para mí fue fue positivo muchas gracias os tiro más preguntas nos pregunta Ildefonso acerca de acuerdos entre empresa y trabajadores alrededor de me imagino que algún tema de plan o de propuesta ¿no? de salud mental él habla de situaciones de descompensación pero yo creo que se puede ampliar que si sería una medida útil tener esto de alguna manera sistematizado previamente a nivel de organización bueno no sé si queréis que conteste yo yo también explicaré lo que tengo yo he pasado por siete organizaciones y os diría que la única que hemos podido poner algo en marcha ha sido ahí está nosotros lo que tenemos es un plan de conciliación en general y lo que puedes hacer es una propuesta de cómo conciliar tus circunstancias las que sean que puede ser ahora me estoy ocupando de mis padres que pues tienen dependencia o van a estar en una intervención y necesitamos que haya alguien o tengo un hijo que no sé qué me pasa o voy a estar unos meses que no sé qué me pasa pues si es verdad que en esto en la intervención para que hagas esto vas a tener que justificar y por lo tanto vas a tener que explicar por qué pero si sería uno de los de las de las circunstancias en las que tú podrías ir a recursos humanos y decir mira a mí me pasa esto y necesitaría el pueblo X pues igual modificar mi jornada laboral o lo que fuera y esto se estudiaría si la organización no puede si eres recepcionista y necesitas trabajar sin un texto público entonces bueno igual igual no puede ser pero depende de lo que se pida en la medida que se puede se mira y si se puede se haga pero yo tengo que deciros que de las siete organizaciones en el estado también es verdad que han pasado años y gracias a Dios la pandemia nos trajo alguna oportunidad aparte de mucho sufrimiento y esto se está poniendo más encima de la mesa pero yo creo que sí podría ser una de las soluciones pero no es la solución para todos los casos porque no todos vivimos un problema de salud mental que además son diversos de la misma manera Marina sí pienso que en cuanto a un acuerdo entre trabajador y responsables podría ser interesante a veces hablamos de la declaración avanzada esto es un documento que se está poniendo en marcha en algunas empresas y es un documento que ya se utiliza en el ámbito médico para poder un poco dejar por escrito como una persona quiere ser tratada en un momento por ejemplo que tenga una crisis o que tenga una baja por un motivo de salud mental entonces estos pactos entre responsables y trabajadores son muy útiles a la hora de gestionar problemáticas de salud mental y teniendo un pacto o un acuerdo o algo por escrito con anterioridad para que las personas para que también los responsables sepan cómo esa persona quiere ser tratada en un momento en el que a lo mejor no puede tomar decisiones Raquel en tu caso ¿tú crees que sería útil haber tenido algún tipo de proyecto? me encantaría me encantaría que hubiese algo así como trabajadora saber que existe esta preocupación y saber que hay por ejemplo por escrito porque durante muchos años igual que se ha preocupado por ejemplo con la cuestión de la ergonomía de cómo se siente el trabajador delante para evitar tendinitis lombalgia y esa preocupación con las revisiones médicas siempre se mira el aspecto físico de la salud física y vamos me encantaría también que hubiese esa preocupación con el bienestar psicológico de los trabajadores por la misma razón porque si al final se enferma del físico o de la mente y claro eso sería beneficioso tanto para un trabajador como para la empresa Es interesante porque perdón habéis comentado diferentes propuestas desde Ana tú hablabas de alguna cosa muy práctica temas de conciliación y cómo se vehicula con la salud mental que tiene su relación o la experiencia claro esto de alguna manera cómo liga con el cambio cultural porque hemos hablado de la importancia de cambiar culturalmente para que esto tenga efecto y al mismo tiempo poner prácticas encima de la mesa ¿qué alimenta a qué? ¿o se retroalimenta? ¿poner planes y cambiar culturas? ¿o qué va antes y qué va después? ¿o todo a la vez? bueno yo creo que hay que hacer un plan también viendo qué recursos tienes y qué puedes implementar porque esto es un añadido y entonces bueno hay que verlo yo lo que lo que sí creo y no porque muchas veces hemos puesto planes a veces han funcionado durante la pandemia funcionaron maravillosamente todo lo que se nos ocurría en otros momentos es más difícil pero pero yo lo que creo que ha sido como un punto detonante al menos en nuestro caso ha sido poner las formaciones encima de la mesa de hablar sobre estigma y de poner herramientas nosotros hemos hecho estas formaciones y las formaciones sobre todo los responsables nosotros hemos hecho transversalmente yo creo que el problema de la sala mental es transversal el primer asunto que tenemos que adoptar es que todos tenemos que ser conscientes de que nosotros sí nosotros también nos puede pasar uno todos lo que he dicho en general que también hablo de Becari tenemos que empezar a asimilar esto y tenemos que empezar a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros pero para hacer eso primero hay que decir todo un estigma luego hay que decir eso que significa y luego hay que decir y chicos estamos aquí y esto de entrada sobre esto no puede ser el tema lo primero es decir todo esto y que llegue a todas las personas de la comunicación porque si yo lanzo una cultura desde arriba y no me compraremos de abajo aquí no hay cambio cultural que se mueva entonces hay que moverlo pero hay que convencer y necesitamos activistas en todos lados no que tengan esto sino activistas de esto no tenía que haber dicho voy a cambiar esto es lo de ellos como decía Raquel antes que está ella en ese punto de decir claro pero Raquel en tu caso claro es tu jefa directa culturalmente lo aceptó muy bien pero claro si te hubieses caído en otro manager porque quizá tú serías fuera de la empresa entonces qué peso tiene que venga algo de arriba estructurado con la cultura individual porque al final no puede depender de que tengamos suerte exacto sí 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 por eso el plan que se comentaba antes que hubiese realmente esta preocupación algo por escrito no simplemente a veces dejar las medidas que se tomen en una encuesta de riesgos psicosociales que hubiese un plan estaría muy bien y sobre todo esta formación por decirlo de alguna forma por parte de los líderes de los managers que supieran cómo actuar y cómo reaccionar de alguna forma ante un trabajador pues que 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 bueno revele que no que no decida por el ocultismo cuando tengo un diagnóstico de enfermedad mental Mariela ¿Quieres acertar? Sí sí solo añadir que creo que es algo que se retroalimenta constantemente entonces creo que es importante empezar visibilizando la salud mental normalizándolo como comentábamos antes a través de campañas formaciones pero sí que el papel de los líderes para mí es clave porque al final si si un manager o un responsable un día tiene que gestionar una baja por motivos de salud mental se lo hace correctamente está mandando un mensaje al resto del equipo y el resto del equipo sabe que en esta situación esto se gestiona de esta forma si una persona coge una baja por un tema de salud mental y se hacen las adaptaciones correspondientes el resto del equipo sabrá que cuando alguien tenga un problema de salud mental con toda tranquilidad puede ir a su jefe y seguramente va a tener una conversación donde esto se va a poder hablar se van a poder llegar estos acuerdos a estos ajustes entonces para mí es muy importante el mensaje que constantemente y diariamente están dando los líderes los managers porque esto está transformando y cambiando la cultura de ese equipo y para mí esto es una de las piezas clave Muy bien tenemos más preguntas y nos tenemos un poquito más allá de las 7 un poquito solo porque tampoco está para llegar muy tarde a casa hoy también hay que conciliar por salud mental Marina preguntan también para ti temas de empleabilidad sabemos que las personas con problemas de salud mental tienen más dificultades para encontrar trabajo a pesar de que con este nivel de ocultación ya mucha gente que tiene problemas de salud mental está trabajando ¿no? ¿cómo se puede trabajar tanto de las empresas como desde fuera de las empresas para mejorar esos niveles de empleabilidad? Creo que aquí hay dos cuestiones y una es el estigma en la sociedad en los perfiles contratadores ¿no? en las empresas pero también hay una parte de autoestigma porque muchas veces una persona que a lo mejor no opta un trabajo es porque cree o está convencida por culpa del estigma que tenemos en la sociedad de que no va a ser capaz de realizar ese trabajo y no tiene tanto que ver con sus capacidades sino con el autoestigma todo aquello que ha ido incorporando a raíz de percibir este estigma en la sociedad entonces a trabajar primero con las personas ¿no? para romper con el estigma con el autoestigma a través de formación también pero luego también trabajar con esas figuras que están muy implicadas en la empleabilidad de estas personas tanto orientadores laborales prospectores y figuras dentro de las empresas recursos humanos técnicos de selección de personal managers si ellos ya tienen estigma ¿cómo van a contratar a una persona que tiene un problema de salud mental? no va a ser su primera opción ¿no? lo van a tener en cuenta entonces creo que es muy importante formar a todos estos perfiles y dar valor o formar en el estigma ¿no? en el peso que esto tiene y en la realidad que hay detrás aquí Marina ha abierto una puerta que es la del autoestigma no sé Raquel si nos quieres aportar tu experiencia al respecto y cómo la has trabajado o según te queda un poquito no es fácil porque a veces puede ser muy limitante también nosotros también tenemos el autoestigma que que a veces por momentos se mezcla con la baja autoestima con no sé no verse no verse capaz de asumir determinado reto o en fin sí sí que existe y yo lo he vivido alguna vez en mis carnes pero eso eso se trabaja y entra también el papel importante ¿no? de un líder o de un manager de llegar y decir de hacer el refuerzo ¿no? de decir oye yo sí que te veo capaz de asumirlo y ayudaría bastante también ha salido mucho el tema de los líderes y su peso y su importancia ¿no? a veces yo creo que la gente que lleva equipos no es consciente del peso sobre la vida de las personas que está liderando ¿no? como decía Raquel pasamos tantas horas trabajando que es importante que seamos conscientes de que aquellas personas que nos dirigen tengan esa esa conciencia y María preguntaba si tenemos algún ejemplo de declaración avanzada si quieres nos puedes escribir y lo y lo vemos porque cada empresa es un mundo pero sí que hay algunos y hay algunos modelos que se pueden desarrollar pero claro no es lo mismo una empresa tecnológica de dos mil trabajadores operarios de fábrica que alguien que trabaje en oficinas pero sí 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 que hay modelos sobre todo en el mundo anglosajón y lo y lo podemos lo podemos ver vamos a ir cerrando habéis hablado de la importancia de generar espacios seguros habéis hablado de la importancia que decíamos antes de los liderazgos la importancia de hablar ¿no? cómo reducir esta parte del autoestigma claro yo sería como dos preguntas un poco de cierre por un lado ¿cuáles son los beneficios de trabajar la salud mental en el trabajo tanto desde la perspectiva laboral productivista de una gerente como Ana incluso de la perspectiva más laboral de trabajadora de Raquel ¿qué beneficios tiene hacer esto? ¿lo hacemos simplemente porque la sociedad sea mejor o también tiene un beneficio productivista? y por otro lado es ¿cómo empezamos? o sea simplemente si ahora una empresa nos dijera quiero empezar a trabajar la salud mental os piden una frase que me digáis ¿por dónde creéis que deberían empezar? le diría a Marina la palabra si os doy más tiempo a Ana y a Raquel primero de todo ¿por dónde empezarían a trabajar las empresas o por dónde creo yo que deberían empezar? es por el estigma por rompiendo con la barrera del estigma a través de de pueden hacerlo de muchas formas ¿no? pero sigo pensando que el papel de los líderes es muy importante y creo que formaciones anti-estigma alrededor de la salud mental para managers sería una de las piezas clave iniciales que sería interesante abordar y en cuanto a los beneficios tanto ¿no? porque al final también tenéis como ese doble ¿no? claro de empresas y activistas ¿cuáles son los beneficios para ambos? claro sí, creo que esto también es algo que se retroalimenta ¿no? al final si una empresa cuida de su trabajador el trabajador está mejor en la empresa la empresa está mejor ¿no? es algo que se retroalimenta entonces hay muchísimos beneficios a nivel de no me gusta decir productividad ¿no? pero sí muchas empresas lo incluyen en su plan estratégico porque ven que al final cuidar de sus trabajadores también tiene beneficios para la empresa en términos de por ejemplo no hay tanta fuga de talento hay muchas personas hay más cohesión dentro de los equipos hay muchísimos aspectos que benefician a las personas y que por lo tanto acaban beneficiando a la organización o a la empresa gracias Marina Raquel, Ana ¿quién se lanza? yo bueno la ocultación ¿no? con que se ha hablado tanto también aquí yo creo que es negativa para todos para uno mismo porque no vas a cuidarte como deberías y esto es lo principal si no te cuidas tú primeramente pues es difícil tampoco lo que Ana comentó que los líderes tampoco son son psicólogos no son especialistas ¿no? por más que tengan formación entonces yo creo que lo primero es uno mismo no no ocultarse pues para eso porque no te vas a cuidar como deberías y pues si el entorno laboral tampoco lo sabe nunca serán conocedores de lo que está pasando con sus trabajadores y nunca habrá iniciativas relacionadas direccionadas a la salud mental muchas gracias Raquel y Ana desde el punto de vista de la empresa yo creo que los beneficios de trabajar la salud mental en la empresa es lo que es cuanto mejor estamos todos mejor nos relacionamos y mejor somos capaces de llegar aquí donde sí tenemos que llegar y esto yo no tengo ninguna duda en la empresa y fuera pero en el ámbito de la empresa hay que cuidarlo porque si cuidas esto te va a ir mucho mejor pero es que si no lo cuidas van a salir más productivos y esto es así ¿por dónde empezaría? evidentemente por la dirección porque no siempre las iniciativas salen precisamente del equipo directivo y hay que empezar a conocerlos a ellos a ellos y los mandos intermedios sí yo creo que es un clave también tenemos que tener muy claro que son personas que están en la sociedad y que tienen los mismos prejuicios que tenemos todo el resto y entonces yo creo que aquí hay realmente una responsabilidad colectiva ellos tienen más responsabilidad pero la responsabilidad es transversal y colectiva y más allá de todo esto realmente creo que a pesar de que estamos aquí para la comisión donde estamos hablando de empresa y yo que soy gerente ¿qué os voy a decir? yo sí creo que todos en todos los ámbitos que estamos en todos pues nosotros personas a las 24 horas del día sí tenemos una responsabilidad de tener cuidado de nuestra salud mental y de hacerlo lo mejor posible para que nuestro entorno también sea un entorno y eso aunque no sea tan rentabilista a nivel empresa lo es a nivel sociedad y al final revierte en todas partes y de eso yo estoy convencida no sé si alguien quiere trabajar conmigo muchas gracias creo que ha sido bastante redondo ¿no? al final esta idea de hay que empezar a trabajar desde la parte del estigma hay que empezar a trabajar desde las partes de los equipos de dirección pero también con la corresponsabilidad de los equipos de base y de las personas individuales cuando noten que hay espacios seguros para lanzarse y desarrollarse y que eso al final beneficia tanto a las personas como a las empresas y como decimos en nuestra campaña meto aquí la cuña final a la I1GEM TOTS que justamente va en esa dirección pues Marina Ana y Raquel muchísimas gracias también muchas gracias a Somos Salud Mental 360 por habernos invitado y si tenéis cualquier duda tenéis nuestro contacto en el chat y espero que os haya gustado tanto como nosotros participar buenas tardes buenas tardes gracias chao